Desde España, Chile al mundo, cultura. Nos gustaría que nos pudieras compartir la procedencia de esta celebración tan emblemática de los chilenos en esta oportunidad con un doble sentido porque nos encontramos fuera de nuestro país. Los chilenos queremos a Chile, nos gustan sus tradiciones y cada 18 de septiembre celebramos con toda nuestra fuerza. Nosotros mismos esta semana, por ejemplo, actos de carácter político-diplomático donde se congrega el pueblo celebrando son nuestras pampillas, ramadas, chinganas y eso es lo que hemos hecho acá hoy en España, en Puenlabrada. Los chilenos que están en el exterior, obviamente les gusta celebrar con una buena empanada, con un trago, con lo que sea, con su familia, porque es una manera de llevarnos y participar de lo que se está celebrando en Chile. Esto ya cuenta con dos siglos de tradición y algo que estoy seguro que se va a perpetuar porque así lo quieren los propios chilenos. ¿Cuál es la pregunta más recurrente por parte de los españoles cuando llegan a conversar contigo? Hay un gran interés de los españoles por conocer Chile, primero porque se han identificado los lazos, o sea, hoy vemos que hay una alza estratégica y también hay una gran disposición a escuchar la realidad de Chile y hemos acogido el año pasado más de 10.000 españoles que han decidido ir a trabajar a Chile. Yo creo que hay un vínculo de unidad entre Chile y España que es muy sólido y que se va a perpetuar en el futuro. ¿Cuáles podríamos decir que son las condicionantes más unificadoras por parte del pueblo chileno y el pueblo español? Yo creo que nos unen una larga tradición. En segundo lugar, nos une un idioma, es la lengua de Cervantes, pero así como es la lengua de Cervantes, es la lengua de Ercilla, de Gabriela Mistral, de Huidobro, de Neruda. Eso es algo que evidentemente une, nos unen tradiciones. ¿Cuál es la mayor característica que se resalta de los chilenos en España? Es su seriedad, su estabilidad jurídica, política, comercial. Eso es lo que hace que los españoles quieran ir a trabajar a Chile, que las empresas españolas quieran invertir en Chile y que podamos proyectar una amistad con sentido de futuro. Todos Televisión llega no solo a Chile, sino que a Latinoamérica. Y me gustaría que pudieras enviar también un mensaje. Nosotros agradecemos todos los saludos que hemos recibido de la comunidad latinoamericana en España. Hemos recibido el afecto, el cariño y el trabajo común con Perú, Colombia, México, los países hermanos en la Alianza del Pacífico, que no hay nada mejor que trabajar unidos por el desarrollo de nuestros pueblos. Nos despedimos de nuestro programa desde España, Chile al mundo.